Buenas noches, somos la banda de Zazer Nos vamos con todo eso de puta ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! A ver, aquí estamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La cara en la cara, ok, ok La cara, ok, 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 ok La cara, ok, 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 ok Alguien participa el 562 ¿Y las voix de la cruz? ¡Gracias! 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 ¡Soy la escala! 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 ¡Un trago! ¡Un piche! ¡Algo! ¡Tenemos un trago por aquí! ¡Un piche! ¡Algo! ¡Bueno! ¡Un piche! ¡Algo! ¡Lo tenemos! ¡Qué bebés! ¡Buenas manitas! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Ahora sí nos presentamos de nuevo! ¡Somos en la banda de Sastre! ¡Gracias por! ¡A este parche que nos invitó! ¡Vaya este parche! ¡Vaya este parche! ¡La verdad! ¡Escuchemos duro ruido! Intentamos no hablar mucho ¡Solo todo! ¡Solo todo! ¡Solo todo! Bueno parche, ayer por allá en los lados de la matriz pero en el 8 se los bajaron a 2 personas han dado sin tío ¡Papá! ¡Papá! ¡Nos al lado parche! Esa mucha gente nos ven como... como con anestesia acá ¡Ay no! ¡Pasa como los días parche! ¡Normal! ¡Normal! ¡Deje de descubrir! Y pues nosotros como... ¡Pues no! ¡Porque te van a matar al lado! ¡Te cae al lado! ¡Papá! 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 Entonces por ahí estamos haciendo como esas canciones que es como... ¡Fucking awesome! ¡Papá! 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 Como así que otro número más... ¡Papá! ...Otro más, pego... ¡Papá! Lo tenés así normalizado en tu cara... Es una caga... Es una caga... ¡Una puta caga! ¡Viva la canción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que verlo! ¡Vente de la gente! ¡Llena de investigación! ¡Fue de las putas! ¡Víos del cielo! ¡No hay que verlo! ¡Madre y las que hay dos! ¡Madre y las que hay dos! ¡Llucos al conproverlos! ¡Era vencaba! ¡Un mundo bueno! ¡En justicia y de dolor! ¡Era luchaba! ¡Arae sus hijos! ¡Colera de amor! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Vamos con Dr. Marta y no con los rayos! ¡Es una buena! ¡Una buena! ¡Una buena! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡Benidos maracudo человекos amantes para deléz ¡Biencho la orden! ¡Biencho la orden! ¡Biencho la orden! ¡Biencho la orden! ¡El rico colectivo de guerra! ¡Suscríbete! ¡Empeñales! Incluso vale el pecado ¡Suscríbete! ¡No queremos! ¡Es una gran cosa! ¡No queremos! ¿Dónde es un frío? ¡Esta vez es un frío! ¡Peléctala! ¡Ponso huevo! ¡Ponso que con su amor! ¡Ponso que con su amor! ¡Ponso caí la minería de saltado! ¡Cabeando la piedra! ¡Un mochillo! ¡Diéndose el mar y el agua! ¡No le dimosará! ¡No es la tierra! ¡Supre un banano! ¡No es frío! ¡Esta bueno! ¡No es mi nada! ¡Sea alguien piense y cuestionador irá! ¡Libertad! ¡Empresua tinta nunca va! ¡Se lo vengan con su poder entender! ¡Que el doctor fuerte ¡no quiere definir! ¡No te cuentes! 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 ¡El saldo se santa exacto! ¡No te cuentes! ¡Era un discurso! ¡Un sofrío! ¡Fivele el discurso! ¡No te cuentes! ¡Gracias por ver el video! 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 Porque me suena tu brazo Pero si me traigo Se apetece a tu color Siempre Ay, mi amor 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 Oh, desferida Creo que tu alma te acuerde La duda voy a perderte Por la ciudad de otra vida Gracias por ver el video